No, no, no pasa nada. No, no, tranquilo, no pasa nada. Hay que presentarse hoy día, nada más. ¿La red de prensa va a ser acá en Quito o en Guayaquil? La voy acá, la voy primero, lo que tengo que decir en Guayaquil y después la voy a la red de prensa acá.